El Botox es un fármaco que lo que hace es impedir la contracción del músculo. Esta toxina botulínica es ampliamente conocida por sus fines estéticos, pero lo que mucha gente no sabe es que también se utiliza en algunas enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, el bruxismo. Para el bruxismo, el Botox se infiltra en el músculo llamado masetero y lo relaja, impidiendo que por la noche aprietes y evitando, por tanto, esa sensación de molestia, de sobrecarga y de dolor en la zona de la articulación de la mandíbula. Consulta con tu médico para valorar si este es uno de los posibles tratamientos, además, por supuesto, de otros, como podrían ser la férula de descarga o el tratamiento por el fisioterapeuta.